Tierra italia, grandiosa y gallada de guerreros de recio coraje que cubrieron de gloria a su pueblo defendiendo con alza su honor que cubrieron de gloria a su pueblo defendiendo con alza su honor Templo hermoso eligieron los chichas donde dioses sus nombres grabaron convirtiendo su símbolo en luna para siempre su diosa admirar diosa chía, guardiana incansable de una raza de estirpe y nobleza que en su cuna de bellos follajes ven a ser de sus hijos grandeza Tierra italia, grandiosa y gallada de guerreros de recio coraje que cubrieron de gloria a su pueblo defendiendo con alza su honor Luna clara de estrella en sus campos en las noches en sueños de amor ilumina con suaves reflejos valles frescos cubiertos de flor hoy sus hijos queremos brindarle a esta chía gloriosa y sin par homenaje ferviente y sentido patria chica de nombre inmortal Tierra italia, grandiosa y gallada de guerreros de recio coraje que cubrieron de gloria a su pueblo defendiendo con alza su honor que cubrieron de gloria a su pueblo defendiendo con alza su honor y